La televisión pública y los contenidos audiovisuales nos permiten pensar y pensarnos como colombianos. Entonces creo que lo que estamos haciendo desde el gobierno es hacer de la cultura una verdadera política pública. Por eso desde el Ministerio estamos invirtiendo medio billón de pesos en televisión pública, en la televisión de todos los colombianos, a través no solo de RTBC, sino a través también de todos los canales públicos regionales a los que permanentemente estamos haciendo inversiones. Esta noche ha sido absolutamente emocionante para mí con este reconocimiento que me hace el Mintic por tantos años de trabajo. Me siento absolutamente alagado y honrado de haber recibido este premio como reconocimiento a la labor que hemos podido hacer nosotros también para estos productores que colaboran tan estrechamente con el Mintic. Quiero dar un agradecimiento inmenso al Mintic por este reconocimiento que me acaban de hacer o que nos acaban de hacer, porque el Mintic ha pensado en nosotros y hoy, esta noche, nos ha hecho un reconocimiento que a mí me ha llevado a las lágrimas. Es una sorpresa maravillosa que siento inmerecida. Muchas gracias a Mintic y me siento muy, muy agradecida y muy feliz. Tenemos convocatorias en este momento por 47 mil millones, que permite que podamos entre todos reconocer esa cultura y que podamos mover la industria. Necesitamos luchar por que cada vez sea más democrática y sea más pública. Quiero reconocer a quienes hoy se ganaron este premio. De verdad, lo hacemos de mucho corazón, pero sé que detrás de los nombres de ustedes también hay que reconocer muchas personas de la industria que son héroes anónimos, pero que se levantan todos los días a construir un país y que siguen creyendo en el arte y la cultura, que no es fácil. Y de verdad, felicitaciones. Y que esta industria sigue siendo líder y nosotros la vamos a seguir apoyando como una de las prioridades del Ministerio de la Secretaría. Colombia, potencia de la vida.